a la actualidad de Venezuela, a todo lo que está ocurriendo en este país en medio de una crisis política enorme. Y social también, y además de garantías y de democracia. Está Jordan Flores, nuestro colega en el país venezolano. Jordan, buen día. Somos Greta Rodríguez, David Cablín, aquí en el Diario del Domingo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Greta, hola David. Encantado de hacernos su programa. Bueno, contanos cómo está la situación a un día o en el día después de una marcha importantísima por parte de la oposición, de las palabras de Maduro, que habla de 2.000 detenidos, de algunos desaparecidos, ya se habla de algunos colegas inclusive que no aparecen después de la marcha del día de ayer. Contanos. Bueno, la situación de Venezuela para este domingo se vive muy tensa. Parece que estuviéramos ante una suspensión de las garantías constitucionales no decretada, más de facto, ya que a pesar de que la concentración que realizó María Colina Machado el día de ayer logró finalizar pacíficamente y sin incidentes en Caracas, ciertamente hubo focos de represión en otras ciudades como en el Estado Aragua, en el Estado Sucre, donde estas marchas fueron fuertemente reprimidas y se ha mantenido precisamente, como mencionas, la persecución contra líderes sociales, contra activistas políticos, incluso contra periodistas también. Jordan, ¿cómo fue tomado por la gente la reaparición pública de Corina Machado? Y te lo consulto porque, bueno, todos en realidad nos sorprendimos con su presencia, porque sabemos, ¿no?, en medio de qué clima también se encuentra ella, el temor por su vida y demás. Por eso te pregunto, ¿cuál fue la repercusión que generó esta aparición pública nuevamente de ella? Bueno, en cierta forma era algo que se esperaba, ya que mucha gente que asistió a esa presentación esperaba realmente verla y escucharla. Sin embargo, sigue siendo esto bastante sorprendente y sobre todo también las medidas de seguridad que ella misma ha tomado para poderse mover por la ciudad de forma segura. De hecho, saliendo de esa concentración a otro dirigente importante de la oposición, que fue Juan Pablo Guanipa, fue intentado detener, fue perseguido y casi lo detienen los servicios de inteligencia del país, al igual que a otro importante dirigente, Andrés Velázquez, casi le arrestaron a su chofer antes de la concentración. Entonces, ciertamente no es juego las medidas de seguridad que está tomando María Corina Machado. Ella misma en un artículo para The Wall Street Journal había hablado de que está en este momento resguardada, más no en la clandestinidad como se pensó inicialmente. Esto quiere decir que a pesar de que ha reforzado muchas medidas de prevención, todavía sigue muy activa en sus actividades políticas. Jordan, dos preguntas. La primera tiene que ver con la veracidad de lo que dice Maduro sobre que los detenidos en realidad lo fueron porque quemaron centros de votación. Y lo segundo es, ¿por qué deberíamos seguir teniendo la esperanza, quienes defendemos la democracia, de que este no sea un mismo o un símil resultado a elecciones anteriores, donde, por ejemplo, Guaidó fue ese presidente interino que después terminó claramente diluyéndose? Ok, bueno, con la primera pregunta es completamente falso que manifestantes hayan intentado quemar centros de votación. Si se pueden apreciar, todos los centros de votación están seguros, incluyendo uno en el estado de Sucre, que tuvo ciertos daños por un hecho irregular que ocurrió allí. Los mismos vecinos al día siguiente se encargaron de reparar la valla de seguridad que había sido derribada. Lo que sí han habido es focos generalizados de enfrentamientos, principalmente contra, bueno, módulos policiales, estatus del expresidente Hugo Chávez, hubo intentos de protesta frente a sedes del Consejo Nacional Electoral que terminaron de forma violenta, sin embargo, las sedes no fueron dañadas. Y con respecto a la segunda pregunta de ¿por qué mantener la esperanza en Venezuela? Bueno, ciertamente los venezolanos hemos vivido muchas situaciones que nos han hecho pensar que el régimen de Nicolás Maduro está cerca de caer y al final nunca ocurre. Estamos hablando de una dictadura larga permanencia que ha sabido, vamos a decir, sobrevivir a las diferentes estrategias que ha tenido la oposición, como el gobierno interino de Juan Guaidó. Pero para una persona que está dentro de Venezuela y que ha vivido todo eso, esta oportunidad se siente diferente. Hemos visto cómo la estrategia de María Corina Machado ha rendido frutos a lo largo de esta campaña. Dentro de la ciudadanía hay mucha confianza y mucha fe en lo que ella está haciendo, a pesar de que la calle ya no está tan movida como a lo mejor pudo haberlo estado el 29 de julio. La gente sabe que para nada se ha enfriado, que la estrategia sigue allí y que a lo mejor hay cosas que no estamos viendo y que se están moviendo otras bastidoras que pudieran estar apuntando hacia una eventual transición. Jordan, generalmente se dice o se ve que están bajo un manto de temor permanente la población allí, el miedo a no poder hablar, a no poder expresarse, a no poder decir lo que uno siente, a elegir un candidato a presidente para que te gobierne, para que te represente y que en definitiva se siga sosteniendo o se siga quedando una persona que no fue claramente elegida por el pueblo. Y en el medio de todo esto están también ustedes, los comunicadores sociales, que hablan, que salen a poner la cara. Y por eso insisto con lo mismo, en un clima de miedo permanente. Porque dentro de las desapariciones que se hablan después de esta marcha, se nombran también a colegas. ¿Ustedes cómo viven ese día a día teniendo en cuenta, bueno, ese miedo, el no poder de repente decir las cosas que sienten o que piensan, por miedo a que, bueno, estén en estas famosas listas y después nadie sepa dónde están? Porque debe ser muy difícil transitar un día a día con tanto miedo permanentemente, ¿no? En tu familia, en tu trabajo, en tu vida social, en todo. Sí, efectivamente, en los últimos días el ambiente de persecución y represión en Venezuela se ha sentido muy fuerte. Se están viendo allanamientos, militarización de las calles. Incluso yo mismo, yo no sabría decirte si por estas palabras que estoy haciendo aquí ahora podría ser detenido en las próximas horas. Sin embargo, considero correcto que aquellos que aún tenemos voz, tenemos que hablar por aquellos que están siendo silenciados, por nuestros colegas y por ellos activistas que actualmente están siendo detenidos. Afortunadamente, la periodista que había sido detenida después de la concentración ya fue liberada, pero entonces en el estado huaripo otro locutor también fue detenido. Entonces, es un poco como una puerta giratona en la que algunos entran, otros salen y precisamente eso es lo que está apoyando al régimen de Maduro en este momento. El miedo, la intimidación, el hacer que la gente se coiba de hablar o de expresarse por miedo a alguna represalia. Sin embargo, siento que ese miedo se está perdiendo también en la misma ciudadanía y lo pudimos ver ayer con todas las personas que a pesar del temor y de los allanamientos y de las, vamos a decir, delaciones que están haciendo personajes del chavismo a gente de su propia comunidad, están saliendo igual a manifestarse. Bien. Jordan, te agradecemos muchísimo y esperamos que también la presión internacional que se está dando desde distintos lugares, inclusive desde países en donde antes había una alineación ideológica con el propio Maduro y el chavismo, hoy ya le piden a Maduro que muestre las actas, al menos en un intento para transparentar las elecciones, que es lo que en definitiva, si todo es como dice la oposición, Maduro no debería seguir al frente del Poder Ejecutivo. Te mandamos un fuerte abrazo y apoyamos tu valentía como la de muchos colegas que salen a hablar. Muchas gracias Greta y David, estamos siempre a la orden por acá. Gracias. Gracias por ver el video.